Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Ya los voy a saludar así muy seriecita porque me dijeron que les doy cringe cuando hago mi saludo todo loco. Pero como dar cringe es mi pasión. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, ya hace mucho que no les traía un... Los pájaros no me ayudan al ambiente tenebroso, esperen. Yo sé que de repente sí les molesta un poco el rollito de los pájaros, pero como aquí enfrente, o sea, aquí tengo una ventana y aquí enfrente hay un montón de palmeras, pues viven un montón de pájaros, lo siento, es su casita. Y bueno, el día de hoy hace mucho que no les traía un caso tiktokero, pero hoy se los vengo a traer y es un caso muy interesante. ¿Se acuerdan del caso de Facebook de Abiot Hernández? Donde al parecer una entidad femenina vive ahí con él y lo molesta y le mueve cosas y demás. Pues aquí básicamente es lo mismo, vamos a estar viendo cómo se desenvuelve este caso de Franco Villegas. No sé si ustedes ya lo han oído, algunos pocos canales han hablado de él, pero bueno, el día de hoy les traigo todo lo que ha subido porque de hecho justo ayer fue su último video y pues ya saben, ¿no? Cada quien le da como su toque, su estilo, bla, bla, bla. Entonces bueno, claro que yo les quise hablar de esto, me han etiquetado muchísimo en sus videos y pues ya me di el tiempo de ver todo el caso y ahora sí se los voy a traer. Antes de empezar les dejo aquí mi tiktok, ya saben, como siempre por ahí estoy haciendo cosas diferentes, por ejemplo, que no alcanza para un video aquí en YouTube, por ejemplo, que hablando números misteriosos, que metiéndome a sitios de internet, bla, bla, bla. Entonces por allá los espero si quieren ver el mismo tipo de contenido, pero como más rapidito. De este lado les dejo mi Instagram, todo lo que pasa en tiempo real, por allá lo ven. Vieron cuando ya andaba yo con lo del video pasado randonáutica, de la aplicación a la que fui a explorar y bla, bla, bla. Y demás, así que les recomiendo que me sigan por allá. Y aquí en la parte de abajo van a ver mi Facebook todos los días publico memes y mis uñas color corrector de papel. Bueno, ahora sí, vámonos directo a comenzar con este video. Ok, aquí vamos a estar poniendo el perfil de Franco Villegas, por si ustedes quieren ir a su tiktok y decirle, no sé, que vienen de aquí, que vieron su caso aquí en este canal. Si lo quieren visitar o si ya creen que es suficiente con lo que yo les enseñé aquí, que les voy a enseñar todo, pues listo. Ok, así que bueno, él realmente no sé cómo es que empieza su caso. Tiene pocos tiktoks, de hecho tiene 38 solamente, no sé si ha borrado algunos, pero bueno, literal cuando fue el quinto tiktok que subió él, ya fue así como de que, oigan, les voy a subir, voy a empezar a grabarme de noche porque pues me están pasando cosas raras y pues se las quiero subir, nos enseña un poco de su cámara y pues nos explica así como contexto de que ha estado sintiéndose un poco raro en su cuarto, ¿no? Y pues nos enseña algunas imágenes y ya nos dice de que no, pues si algo pasa, pues lo vamos a ver en el siguiente tiktok, ¿no? Bueno, todo muy bien. De hecho, él se dedica de repente, o sea, su cuenta está como un poco más enfocada a su caso, pero también se dedicaba a subir como de videos de fallos de la realidad o fotos paranormales o fotos que captaron cosas raras y demás. Como ya pueden ver, ya recuperé mi collar, dice mi mamá que de repente apareció aquí en la casa. O sea, de hecho me dijo así como que, oye, ahí está tu collar. No sé, los que ya tienen como un año en el canal sabrán por qué se perdió este collar. También aquí tenemos otro, pues otro toque que le da un poco más de realismo. Recuerden que yo estos casos se los enseño, les doy mis opiniones personales. Podemos no compartirlas ustedes y yo, podemos opinar diferente y demás. Pero si ustedes lo toman como verdadero o como falso, esa ya es decisión suya, ¿ok? Si de plano sí está súper falso, yo les digo, oigan, creo yo que sí es súper falso, si es verdadero, les digo, le doy mi voto de confianza. Pero bueno, aquí les digo, a mí me gusta que haya animales en los casos porque nos dan como otro, pues sí, otro enfoque porque recuerden que los animales, pues la energía y las reacciones, pues por más que tú intentes, pues un perro no puede hacer ese tipo de reacciones. Entonces aquí vemos que la perrita está un poco inquieta, algo cae de arriba y de repente sale el gatito también que está ahí mismo como en el clóset de Franco, que está en su cuarto y pues se ve que algo se tira, ¿no? No se ve que haya nada más, se ve que es como un cojín de estos que te ponen en el cuello cuando vas a viajar o algo así. Se ve que lo avientan de muy arriba, entonces no creo que haya sido el gatito, ¿verdad? O sea, que lo haya empujado o algo. Solo les voy a poner así en primera pantalla para que escuchen la voz de Franco cuando él hable, porque tiene casi todos sus TikToks música de fondo y pues ustedes saben que no puedo poner eso porque el copyright y yo no nos llevamos bien. Ok, después de esto ya ven que en su primer TikTok que vimos en su casa, él nos mencionaba que si algo pasaba en sus grabaciones de su cámara que tiene en su cuarto, pues la iba a publicar y es lo que nos enseña. Como ven, creo que se está moviendo parte de su colcha y su cortina, como que lo están descobijando y pues él se ve que está completamente dormido, a lo mejor ni cuenta se dio de esto, obviamente pues ya hasta que amanece, hasta que ya checa la grabación. Personalmente yo sí lo hubiera sentido, yo tengo el sueño mega, mega ligerito y qué miedo que me hubiera dado cuenta. Ahora sí, vamos a ver algo con su propio voz para que nos cuente qué es lo que está pasando. Observen bien como que el comportamiento de los gatos, me parece que tiene tres o cuatro gatos, pero ustedes chequen y me dicen. Son las, a ver, las una de la mañana casi. Y nada, para ser concreto, como ven, no tengo audio ni música en el video porque, nada, me golpearon la puerta, muy fuerte, muy fuerte y estoy solo. Despertamos todos, todos los gatos y están todos muy fijos en la puerta, así que voy a mover la cámara apuntando hacia allá. Veremos mañana en la mañana o en la madrugada si capto algo. ¿Cómo lo pudieron ver cuando él dice, no, pues están golpeando por fuera y demás, los gatos sí como que voltean, o sea, sí hacen la reacción como que están escuchando algo, entonces tú dices, mmm, a lo mejor sí está pasando algo. Como vemos en esta grabación, realmente es que no se mueven cosas muy ligeritas, por ejemplo, ya saben, ¿no?, de que la cortina, que se puede confundir con el aire, que una hoja se caiga, sino que le tiran pues cosas ya un poco más pesadas y como que ya tiene que hacer mucho esfuerzo el espíritu como para tirarlas, o sea, que es muy notorio, no se puede confundir con algo más, porque una cosa que es un rascador de gatos que se caiga así de la nada, pues no es para nada natural. Así como que, uff, pues le dio calor, se movió y pues se cayó, pues no, ¿verdad? Después, bueno, él como que vive con su mamá solamente, no pude seguirlo en Instagram, tiene su cuenta privada, hasta ahorita no me ha aceptado, entonces pues realmente no pude ver su Instagram, pero creo, estoy casi segura que vive solo con su mamá y él, y entonces dice que por la actividad él decide irse unos días de su casa, porque pues ya estaba harto, y sí concuerdo con él, llega un punto en el que lejos de estar asustado, estás harto, como de que escuchas los ruidos y dices, ¡ay, otra vez! Entonces se va a casa de un amigo, pero ahí hubo algo que, bueno, esta foto la verdad es que simplemente sí puede ser editada, porque se ve como que tiene una mano aquí, pero tiene un espejo por atrás y ahí no se ve reflejada, pero bueno, ustedes la pueden ver aquí. Después de que estuvo ya unos días con su amigo, en casa de su amigo, pues bueno, obviamente llegó un punto en el que tuvo que regresar a su casa, y las cosas que pasaron en su casa, pues no lo esperaron, no le dejaron dormir ni una noche en paz, porque volvieron a ocurrir. Y aquí dice, o sea, realmente es que bastó una noche para captar algo, y esta vez no se comportó agresivo, como la vez pasada que tiró todo el rascador de gatos y demás. Ok, a partir B, que tiene cinco noches grabando más o menos, es cuando todo cambia, porque él dice que nunca había como visto en sí una entidad. Sí había visto sombras, sí había visto así, pero tal cual como lo podemos observar aquí, yo veo como que hasta parpadea. No sé ustedes, pero yo le alcanzo a ver una cabellera larga, como que se asoma, entonces pues puede ser que sea una mujer. Más adelante creo que lo confirman. Yo, bueno, yo lo confirmo. Este, pero bueno, él comenta que nunca, nunca había visto una entidad así tal cual, y es por esto que él ya decide pedir ayuda. Lo primero, la primera ayuda que tú piensas, obviamente es como que en la iglesia, ¿no? Porque pues tiene más o menos que ver en esto, aunque dicen por ahí que esto los hace enojar más de repente. Lo dicen, yo la verdad es que en los casos de los Warren he aprendido, y he leído muchas cosas, porque ahí dicen que como sienten que es como un enemigo, a pesar de que para ti es alguien bueno, por ejemplo, un cura o un papa, para ellos no lo es, entonces pues se vuelven un poco más agresivos, y no siempre es como bueno que haga esto, que pase esto, que traigan un cura o algo así. Pero bueno, él dice que ya decide buscar ayuda por fin, después de muchos días que lo ha estado asustando esta entidad, ahora sí. Ahora quiero que le pongan especial atención a la siguiente TikTok, y observen bien el comportamiento del gato, así que vamos a ver. Ok, ustedes ya lo vieron, el gato efectivamente voltea al mismo tiempo que se ve que la entidad está en la escalera. Ustedes dirán, pero podrá salir de otro lado. Si se fijan en la estructura de su casa, está como que dos puertas pegadas, es decir, una puerta de su cuarto, al parecer, quiero pensar que es el cuarto de su mamá que está enseguidita, después es un baño y ya está la pared junto a las escaleras. No hay como por donde alguien se pueda esconder, o se pueda tirar, está demasiado alto, o sea, tirarse como, pues sí, de que alguien se esté escondiendo por ahí. O sea, creo que estructuralmente en esa casa es imposible como que alguien se esté asomando así y alcance a esconderse a uno o dos segundos de que él sale corriendo del cuarto. Y pues también tenemos el plus de que el gato voltea efectivamente un poco exaltado también de ver que algo vio ahí. Creo que me da un poco de ansiedad de ver que la entidad se parece un poco como a la niña del oro. Ya ven que siempre traía como que todo el greñerío aquí encima y solo se le ve como más que nada el pelo. Eso me da como un poco de ansiedad. Aquí lo podemos observar una vez más. Y muy sólido, muy sólido. No sé qué tan sólido, según yo, según lo que le habían dicho a mi hermana, recuerden que mi hermana de repente veía muchas sombras, le decían que mientras más sólido, más como persona lo viera, era que era más malo. Si tú lo veías un borrosito y así, es que no era malo, pero mientras más sólido ves algo, una entidad, es que es malo. Y pues bueno, esta cosa no se presenta como una persona como tal, así vestida y demás, pero sí se ve muy sólida su figura. ¡Deja de wearme, concho de tu madre! Ah, concho de tu madre, concho de tu madre. Ey, no. Estoy solo acá del baño. Bueno, me dijeron que he traído una vela y un espejo y iba a poder hablar con ella. Amiga, por favor, te pido que me dejes solo. Te lo pido, por favor. ¡Ah, concho de tu madre! Se está muy entojesoso. Hola. Hay ruido en el primer piso. Otra vez se está moviendo. Oh, me asustó. Podemos observar un par de TikToks más y conforme él más va grabando, se ve más la figura, la silueta. Que se asoma al cuarto, que está ahí como pendiente de lo que él está haciendo, le mueve como el adornito, creo que es una lámpara japonesa esa. A este punto no la considero yo que esté agresiva, sino que está haciéndose mucho notar y ya eso es todo. Siempre viene de la escalera, siempre, siempre viene de la escalera. Como que de abajo hacia arriba. Y de hecho él en varios TikToks comenta y hasta en sus títulos pone de que sí escucha muchos ruidos abajo y pues no hay nadie abajo y de repente pues se observa ella. Le vamos a poner Samara. En este TikTok vamos a ver cómo se escuchan ruidos en la parte de abajo como si alguien estuviera en el comedor moviendo muebles. Yo creo que esto nos ha pasado bastante, más de uno. Y su mamá no es. O sea, tanto que él hasta corre al cuarto de su mamá que sí. Les digo, pensé que sí era su cuarto y sí es. La puerta contigua que sigue de la suya, ese es el cuarto de su mamá. Solo queda un baño y ya es el piso de abajo. Se escuchan ruidos. ¡Mamá! Sí, tranquilo. ¿Mamá, escuchaste? Sí, pero no bajes. No bajes, vente para acá. Ahora, lejos de que le mueva cosas, que le abra la puerta, que la lámpara se la mueva, que le tire cosas, que lo asuste, ya le empieza a hablar. Y esto es cuando esa relación entre tú y tu espectro va avanzando un poco. Y, ¿qué creen? Pues no, no es nada bueno que te hable. Que tú le contestes, que tú le hables, como para tener un tipo de interacción, eso tampoco es bueno. O sea, ahí veo un error de franco al hacer eso. Bueno, las personas que no tengan TikTok, a lo mejor no sabían de esto, pero hace unos días se puso un filtro de moda en el cual captaba el movimiento con ondas. Así, se ponía como unas ondas aquí de calor o algo así. O sea, si tú te estabas moviendo, se ponían las ondas aquí. Pero entonces, lo curioso era cuando le vas pasando esta figura. Pues fíjense cómo aquí, en este video, además de que se escucha la voz que le contesta, se ve perfectamente una silueta como de mujer, como la que estamos viendo hasta el cabellillo suelto y así. Pero vamos a verlo por ustedes mismos y pongan atención porque se escucha su voz. Y bueno, ¿qué les pareció este caso? Está muy interesante. La voz, la silueta, todo el caso está padre. Díganme ustedes qué opinan. Yo a este punto, bueno, voy más para que sí sea cierto o para que no. O sea, ahora sí que uno nunca sabe historias ARG, o sea, historias inventadas. Hay un montón y está padre que nos mantengan, pues, entretenidos. Para, pues, distraernos y pasar el ratito porque nos gusta lo paranormal. Así que sigamos viendo qué más hace Franco. Y pues bueno, si van a su TikTok, pues ahí le mandan un saludo de mi parte. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden checar el video que subí hace dos días, que chequé la aplicación de Randonautica, por si muchos no lo vieron. Ya la probé, está muy rara, me mandó a lugares raros. Y bueno, sus saludos van hasta el final. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos, saludos. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Besitos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Karina de León, para Celeste Guadalupe, para Carlos Sosa, para Andri Rivas, para Camila, Ayelen y los seis comentarios del emoji secreto que les di por Instagram cada que suba un video nuevo. Los quiero y nos vemos al siguiente video. Bye.